Hola que tal, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de 6 formas de ganar dinero con Age Liquity Quiero hacer algunas aclaraciones antes de empezar Recuerden que yo en este momento, o mejor dicho, desde el 1 de agosto hago parte del grupo de Age Liquity Estoy trabajando con ellos porque creo en el proyecto, porque lo conocí desde su nacimiento Y porque soy inversor temprano, desde junio del año pasado conocí el proyecto Y en diciembre empecé a hacer los videos para mi canal de Cryptonomy en Youtube De hecho la razón de estar trabajando con ellos es porque creo en el proyecto Porque lo conozco desde temprano y esto quiero dejarlo totalmente claro Entonces usted allá en su casa puede pensar que yo tengo intereses O que me están pagando por hacer el video Como tal no estoy recibiendo un pago por hacer el video Pero como parte de mi trabajo si considero muy importante Que un usuario tenga la plena conciencia de como usar Age Liquity Porque veo que hay muchísima desinformación Falta de conocimiento, falta de entendimiento Y por eso hago este video Primero hago este video porque creo en el proyecto, lo quiero dejar claro Segundo, hago parte o trabajo para Age Liquity Entonces eso es importante dejarlo también muy claro para ser muy transparentes Y tercero, el objetivo principal de este video Es que usted conozca todos los pormenores de como funciona Age Liquity Y como le puede sacar el mejor provecho Si usted llega por primera vez a este canal y a este proyecto Igual esta información es relevante y súper útil Y más aún en ese escenario Pero digamos si usted hace parte de la comunidad de Cryptonomy Y en este momento tiene mucha incertidumbre No sabe qué hacer con su inversión Está desesperado porque puso una liquidez Y en este momento esa liquidez está depreciada Esta información es de mucho valor para usted Antes de meternos a fondo No olviden suscribirse Darle ese Firulike Que tanto apoyo nos ayuda Para que la comunidad pueda seguir creciendo Y esta información de valor puede llegar a más personas Espero no quedarme corto En la intención y el propósito de este video Que es hacer que usted pueda entender el todo Quiero contarles que también hice un video Un video tutorial No, este es el video tutorial Que también hice un PDF Un HowTo Explicando de la mejor manera posible Todo con más detalle De lo que lo puedo hacer en un video Porque tengo que hacerlo lo más corto posible Para que usted lo pueda ver Pero les voy a dejar este video Este video Este PDF completo Para que usted pueda acceder a él Leerlo con calma allá en su casa Entenderlo paso a paso Y sobre este PDF O este tutorial en PDF Es que yo estoy haciendo el video de hoy Entonces Sin más preámbulos Vamos a entrar en detalle Para no perderme Y seguir como un norte claro He hecho esta presentación También espero que sea lo más didáctica Legible Entendible posible Si usted tiene alguna duda Si Tiene alguna pregunta Ya sabe que a través del canal Y el grupo de Telegram Con mucho gusto Puedo Dar respuesta A esas dudas e inquietudes Entonces Sin más preámbulos Entremos en materia El video se llama 6 formas de ganar dinero Con Age Liquity Y es lo que Vamos a ver En el desarrollo del mismo Entonces Primero Hay que entender Que Age Liquity Es un protocolo De préstamos Descentralizado Que permite a los usuarios Obtener préstamos Sin intereses Entiéndase bien Porque ya Me anticipo A una duda Que van a ver Más adelante Y es ¿Por qué cobran un fee? Si es sin intereses Entiéndase que Ese fee que se cobra Es por El contrato O el smart contract Que se tiene que crear Para gestionar El préstamo No es que se esté cobrando Un interés mensual Por el préstamo Son dos cosas Muy diferentes Y espero dejarlas claras Desde el comienzo Entonces Obtener préstamos Sin intereses Utilizando Age Bar Como colateral O como garantía Requiriendo una relación Mínima De garantía Del 110% También les voy a explicar Por qué es importante Tener en cuenta Esta relación Mínima De garantía Y cómo Para evitar Que su crédito Sea liquidado Ya más adelante También les explico Esto Es importante Manejar Un monto superior A ese Estos préstamos Se pagan O se entregan Lo que yo recibo Después de dejar Mi colateral Que es Age Bar Me entregan HCHF Que es una Stable coin O moneda estable Soportada Vinculada O respaldada Por el franco suizo Que es una moneda Muy reconocida Por su confiabilidad Y fortaleza La garantía La garantía De los préstamos Se mejora A través De un fondo De estabilidad Que contiene HCHF O sea Esta stable coin Proporcionando Una salvaguarda Para mantener Los niveles De garantía Necesarios Además El respaldo Colectivo De los prestatarios Sirve como Un mecanismo De seguridad Integral Este protocolo Age Liquity Ofrece unas características Novedosas Que lo convierten En uno De los proyectos Más prometedores Del espacio DeFi Hasta la fecha No es porque Yo trabaje aquí Es porque Realmente lo es Ya lo van a Comprobar Ustedes mismos Y ofrece Una variedad De mejoras Innovadoras Para el Crypto Lending Entonces Estas definiciones Son muy importantes Para que las tengamos En cuenta De aquí en adelante Y todos podamos Hablar el mismo lenguaje Y usted no se pierda Entre tanta Terminología Y entre tanta Abbreviatura Entonces HCE HF Es Stablecoin Respaldada Por el franco suizo HLQT Es el token Nativo Del protocolo Age Liquity Así como Para Binance Su token Nativo Es BNB Para Age Liquity Su token Nativo Es HLQT HBAR Es el token Nativo Del ecosistema De Edera Hashgraph Una trough Una trough Es como Una caja fuerte O Si La mejor Definición En español Es como Tener una caja fuerte Donde usted Saca Y mantiene Su préstamo Que quiere decir Ese saca Y mantiene Usted Saca HCHF Y deja HBAR Como colateral Por eso es como Una caja fuerte Saca HCHF O sea La stablecoin Respaldada por el Franco Suizo Y dejó como Colateral Age Cada trough Está vinculada A una dirección De wallet De Edera Ya sea En la Hashback En Blade En lo que usted Use como wallet Pero un usuario Solo puede tener Una Un préstamo Vinculado A esa wallet Si O sea Cada wallet Solo puede tener Un préstamo Como lo vemos Aquí Cada Cada Dirección Puede tener Solo una Trough Las Trough Mantienen Dos saldos Por eso les decía Que es como Una caja fuerte Para que usted Se visualice Y la entienda Perfecto El primer saldo Que es el activo Es Acebar Que es la garantía O el colateral Y el segundo Valor Es la deuda Que está denominada En HCHF El otro término Importante Que hay que tener En cuenta Es el fondo De estabilidad El fondo De estabilidad De Ace Liquidy Es el mecanismo Que permite El proceso De liquidación Que es Super estable Para este protocolo Tarifa de préstamo Lo que les decía Al comienzo del video La tarifa de préstamo Es una tarifa Única Que se cobra Como porcentaje Del monto prestado En HCHF Y es parte De la deuda De trough Como se los decía Eso es El costo Que yo pago Por el smart contract Que se crea Para establecer Y crear Este préstamo La tarifa Varía entre 0.5 Y el 5% Según los volúmenes De reembolsos Que estén activos En el protocolo En Determinados En HCHF TVL Es el total Valor bloqueado Si Por sus siglas En inglés Total value Locked Es el valor De HBAR bloqueado Como garantía En el sistema Expresado En HBAR Y en HCHF Trough Es el número Total de Troughs O activos En el sistema Aquí les estoy Mostrando Lo que vamos a ver Dentro de HLiquity En las estadísticas Estas son Las siglas Que usted Con solo pulsar O mover El puntero Del mouse Sobre el signo De interrogación Está viendo La definición En español Que yo le estoy Colocando Para que usted No se pierda Seguimos Suministro De HCHF Es el total De HCHF Acuñado Por el protocolo HLiquity Recuerden Que cada HCHF Se acuña Cuando Se crea Una trough Y esta trough Ofrece un crédito Ahí se está Acuñando HCHF HCHF En el fondo De estabilidad Es el total De stablecoin HCHF Que actualmente Está mantenido En el fondo De estabilidad Expresado Como una cantidad Y una fracción Del suministro De HCHF HLQT En stake El número De tokens Nativos Del protocolo HLQT Que se encuentran En el instante En stake La relación De garantía Total Entre el valor De franco suizo Y toda la garantía Del sistema Al precio Actual De HBAR Y la deuda Total Del sistema Recuerden Que esta stablecoin Está respaldada Y representada Por La moneda Suiza El franco Suizo Modo de recuperación El modo de recuperación Se activa Cuando el índice Del colateral Total Que se traduce Como TCR Como lo vemos Aquí TCR Es el índice De colateral Total Cae por debajo Del 150% Este es como Un primer Una alerta Temprano En la que nos avisa Que una Atrof Está teniendo Un ratio O colateral Que ya Tiene que ponerse En En revisión Porque si cae Del 110% Esa Atrof Puede ser liquidada Ya vamos a explicar Esto un poco más En detalle Me interesa Que conozca Las abreviaturas Y las definiciones El precio De HBAR Se cuantifica En HCHF Es calculado Contra un contrato Inteligente Y estos precios Están siendo Calculados En tiempo real Usando dos oráculos El de Pied Network Y el de Supra La tasa de retroceso Puede estar entre 0 y 100 Y es establecida Por el operador Del frontend Que determina Las fracciones De HLQT Que se pagarán Como retroceso A los proveedores De estabilidad Que utilicen Este frontend Y recompensas Pues son Todos los incentivos Que vamos a recibir En HLQT Que se acumulan Cada minuto El valor En la interfaz Puede variar Porque se actualiza Solo cuando usted Va a intentar Hacer Una nueva transacción O utiliza El menú El menú de refrescar La información Recuerde que a veces Esto cuando usted Se loguea No está refrescado Cuando usted Solicita Revisar la información Ya lo vamos a ver En pantalla La información Se refresca Y ya le actualiza Las recompensas Ahora si vamos A lo más importante Del video Estos son los métodos Para ganar dinero Usando el protocolo HLQT Entonces Amárrense en los cinturones Que vamos a empezar Entonces Primero Pedir prestado HCHF Contra HBAR Este es el método Más sencillo De los casos De uso Del protocolo Y es equivalente A sacar un préstamo En la vida real ¿Qué hay que hacer? Crear una trough Una trough Es donde usted Saca Y mantiene Su préstamo Cada trough Está vinculada A una única Dirección De hedera Y Cada dirección Puede tener Solo una trough Si usted quiere Tener más de un crédito Tiene que tener Más de una wallet ¿Ya? Las restricciones Es por wallet No por persona Las trough Mantienen dos saldos Un activo Que es HBAR Como garantía Y un pasivo Que es una deuda Denominada en HCHF Entonces vamos De una Acá Al portal De HLiquity.Finance Para ver Y entender Esto un poco mejor De esta manera Pues usted puede De esta manera Usted puede entender Un poco Mejor El tema Entonces Cuando entramos En HLiquity.Finance Vamos a ver Como primer menú La trough ¿Sí? Y para entender Cómo se crea Una trough Lo más importante Es que yo tengo El préstamo mínimo Que hace Que se hace En la trough Equivale A 1800 HCHF Entonces Para que usted Lo tenga en cuenta Si yo Tengo Tengo Muy poco HBAR Pues no voy a poder Hacer Uso De esta funcionalidad De la trough ¿Sí? El escenario Que yo les Invito a que Consideren Es Usted tiene HBAR No sabe Que hacer Que hacer Con él No lo está Haciendo Rentable Digamos Que lo tiene Únicamente En el Staking Nativo Que ofrece HBAR Que solo Le ofrece Un 2.5% De APR Lo invito A que revise Esta información Porque aquí Va a encontrar Cómo sacarle Muchísimo Más progreso A sus HBAR Sin venderlos Porque lo que hace Es Los coloca Aquí en la trough Obtiene HCHF Y va a ver Cómo puede Ponerlos a trabajar Entonces Para no perdernos El primer Método De ganar dinero Es Abrir una trough Coloco Mis HBAR Voy a obtener El préstamo En HCHF Aquí les hago Como este ejemplo Para que usted Se dé cuenta Que si yo pongo Por ejemplo 50.000 50.000 HBAR Miren que El colateral Ratio Me dice Que está Muy bajo ¿Sí? Para obtener Estos 1.812 La idea Es tener En este momento Deseen cuenta Que el Ratio Colateral Está en 310 Entonces Para que yo Esté tranquilo Mi Trough O mi crédito No vaya a ser Liquidado La idea Es que usted Tenga por encima De un 250% De colateral Ratio Entonces Por eso Yo colocaba Aquí 100.000 HBAR Desen cuenta Que usted Aquí puede Jugar 100.000 1.2.3 Ya le pone Un colateral Ratio De 280 Si Ya estamos Muy bien Si yo le pongo 120.000 Sería el ideal Ya estoy Sobre 300 Miren 336 De Colateral Ratio O El colateral Promedio Para que La salud De su préstamo Sea la más Estable O la más Adecuada Entonces Es así como Yo puedo Tener 1.812 HCHF De préstamo Colocando 120.000 HBAR De colateral Para obtener Ese préstamo De esta manera La salud De mi crédito O de mi préstamo Va a ser Del 336% Ya vamos a ver Por qué es tan importante El tema De la salud Para no Desviar la atención Entonces Primer método Este Coge su HBAR Lo pone En una Trough Obtiene HCHF Y ahí Con sólo Ese Movimiento Ya está poniendo A trabajar Sus HBAR Ahora Esos HCHF Que es la Stablecoin Nativa La Stablecoin Representada O respaldada Por el Franco Suizo Usted la puede Colocar en Staking Aquí dentro De la Stability Pool O la Pool de Estabilidad ¿Sí? Y aquí Va a obtener Un 109.38% De APR Por sus HLQT Entonces Esta es la mejor Manera De utilizar Nuestros HBAR Ponerlos a Trabajar Y ser mucho Más eficientes Voy a seguir En el orden Para no Perdernos Y por eso Hice esta Presentación Y así Usted va a entender Lo más claro Posible Los 6 métodos Para ganar Dinero Dentro de HLQT Segundo método Que es Dejar en Stake Los HCHF Que usted Obtuvo De la Trough Que acabo De hablar En el fondo De estabilidad Y de esta Manera Usted va a Obtener Este APR Desen Desen Cuenta Que ya Cambió Cuando hice La Presentación Estaba En el 93.24% De APR Ya tengo Que actualizarla Porque Aquí Acabamos De ver Que ya Es del 109.38% Y la Presentación La hice Ayer Hoy Estoy Grabando El Video Entonces Desen Cuenta Que aquí Nos muestra La Fórmula De Cómo Es Calculado Este APR Y La Razón De que Haya Subido Es Entonces Es del 109.38% Me excusan Espérenme 109.38% Hagámoslo Aquí En vivo Para que No quede La Información Ah No Esta Es una Presentación Y Ya Volví Todo Imagen Perdón No lo Puedo Hacer Aquí En vivo Para que Lo Tengan Presente Es Es Mayor No 108 109.38% Ojo 109.38% Al momento De grabar El video Entonces Este es El segundo Método De Obtener Recompensas Con Age Liquid Como se Los mostraba Aquí Entonces Usted Coge Su Age Bar Abre Su Trough Toma Estos HCHF Los pone En la Stability Pool Y Ya Está Generando Este 109.38% De APR Con los Tokens HLQT Que va a Obtener Por Colocar Sus HCHF Perdón La Stable Coin Dentro Del Pool De Estabilidad Ya va a Obtener Recompensas Ahora No solo Va a Obtener Recompensas En HLQT Sino También En HBAR Cuando Hay Liquidación De Alguna Trough Usted También Va a Recibir HBAR Y Esto Se Pone Aún Más Interesante Mi Sugerencia Desde El Punto De Vista No Como Ya Empleado Funcionario De HLQT Sino Como Inversor Recuerden Que Yo Primero Conocí HLQT Antes De Trabajar Para Ellos Mi Sugerencia Y Mi Recomendación Es No Vendan Esos HLQT Lo Mejor Que Podemos Hacer Con Nuestros HLQT Y Me Incluyo Como Inversor Es Dejarlos En Stake Y Ya Les Voy A Explicar Más Adelante En El Video Por Que Entonces Sigamos Método 3 Dejan Stake Tus HLQT Si Ven Porque Es Importante Mantener El Orden Para No Perder Por Esto Comprar Y Staquear HLQT Es Posiblemente La Mejor Manera De Beneficiarse Del Protocolo HLQT Si Eres Un Gran Creyente Como Pienso Que Somos Todos Los Que Conformamos La Comunidad De Cryptonomy Y Que Hicimos Parte De Los Inversores Tempranos Entonces Los Participantes Obtenemos Tokens HLQT Al Depositar HCHF En El Fondo De Estabilidad O Al Hacer Staking De Nuestros Tokens HLQT Como Venimos Haciéndolo Desde Que Nos Están Liberando Los NFTs Con Los Que Participamos En La IDO Estos Tokens Brindan A Los Usuarios Acceso A Recompensas Adicionales Incluida Una Parte De Las Tarifas Del Protocol Entonces Con Solo Tener Nuestros Tokens HLQT Haciendo Stake Ya Estamos Ganando Y Ya Les Voy A Explicar Por Que Lo Invito A Que No Se Deshaga De Esos Tokens HLQT Porque Después Se Va Arrepentir Créame Que Se Va Arrepentir Método Cuatro Nos Podemos Volver En Proveedores De Liquidez Dentro De Souser Swap Que Es El Dex Más Grande Que Hay Dentro De El Ecosistema De Hedera Con Estas Pools Que Les Señalo Acá Hbar Contra H Liquity Tiene Un APR Hbar Contra HCHF Que Nos Ofrece Un 5.32% De APR Y Tenemos A Esta Que Me Parece Una Pula La Que Poca Gente Le Está Prestando Atención Y Es Bien Interesante Para Que La Mire Que Es La Stable Coin USDC Versus La Stable Coin Respaldada Por El Franco Ciso HCHF Con Un 62.88% De APR Ya Aquí Ya Vemos Que Hay Una Liquidez Muy Baja De 17.000 Dólares O sea Nada Aquí La Oportunidad De Seguir Creciendo Está Super Latente Y Activa Si Desen Cuenta Que Apenas 17.000 Dólares De Liquidez Esto Está Generando Apenas 4 Dólares 10 Centavos De Fizz Cada 24 Hora Porque Nadie La Está Usando Aquí La Oportunidad De Empezar A Usar Este Protocolo Está Para Todo El Mundo Para Todo El Que La Quiera Tomar Está Activa Vigente Y Es Real Entonces Este Es El Método 4 Que Pues Lo Lo Vemos Dentro De Souser Swap Usted Va Souser Swap Entra Al Menú De Liquidity Y Va A Encontrar Estas Estas Pools Para Ser Proveedor De Liquidez Muy Rápidamente Quiero Mostrarles La Relación De La Stable Coin USDC Contra La Stable Coin HCHF Miren Como Ha Venido Creciendo En La Línea De Tiempo Aquí La Tengo En La Temporalidad Total Si Ha Crecido Un 6.39% El Valor De HCHF Frente A La Stable Coin USDC Se Dan Cuenta Esto Es Para Entender Este Protocolo Al Máximo Sacarle El Máximo Provecho Y Sobre Todo Ser Pacientes Yo Se Los Dije Desde El Comienzo Este Es Un Proyecto A Mediano Y Largo Plazo No Es Un Proyecto Para Volverse Rico De 10.000 En Una Semana No Está En El Lugar Equivocado Si Piensa Que Es Así Entonces Sigamos Método Cuatro Ya Lo Hablamos Método Cinco Posiciones De Liquidación El Sistema Liquida Las Posiciones De Los Deudores Sub Colateralizados Este Proceso Ocurre Cuando Alguien Liquida La Posición De Otro Miembro La Persona Que Hace Click En El Botón Para Completar La Liquidación Y Esta Es Recompensada Con 200 HCHF La Intención De Eso Es Cubrir Los Costos Del Gas Junto Con El 0.5 Por Ciento Del Ace Bar Que Fue Liquidado Esto Puede No Sonar Como Mucho Pero Si Considera El Cómo Funciona Entonces Ya Venimos Al Portal De Ace Liquidy Si Y Usted De Acá Arriba Va A Ver Un Menú Que Se Llama Risky Traps Entra Ahí Y Aquí Empezamos A Entender Más A Fondo Cómo Funciona Nuestro Protocol Primero No He Hablado De Las Estadísticas Que Es Importante Que Usted Las Vean Aquí Está El Fee Del Borro Del Préstamo Está El TUL Si 200 Perdón 21.5 Millones De HBAR Están Bloqueados En El Protocolo Hay 35 TROPS En Este Momento El Total Supply De HCHF Es De 351 Mil En La Stability Pool Tenemos 277 Mil Total De HLiquity En Stake En El Protocolo 7.21 Millones El Collateral Ratio En Este Momento Está Del 310 Por Siento El Modo De Recuperación No Ha Sido Implementado No Se Ha Tenido Que Activar Y Este Es El Precio De Un HBAR En El Franco Suizo Listo Esas Las Estadísticas Que Tenemos En Este Front End Entonces Las Risky Troops O Las Troops Que Están En Riesgo Desen Cuenta Que Los Que Están Usando Estas 35 Troops Es Gente Que Si Entiende El Protocolo Y Nos Nos Damos Cuenta Para Que Usted Lo Vea En Cómo Tienen Colateralizados Sus Préstamos Miren Que Esto Es Muy Importante Y Puede Que Nos Extendamos Un Poco En El Video Pero Para Mi Lo Más Importante Es Que Usted Le Quede Total Y Absolutamente Claro Cómo Funciona Ace Liquidy Cómo Le Puede Sacar Provecho Y Cómo Es Importante Entender Los Mecanismos Que Usa Para Sacarles Ese Provecho Entonces Aquí Vemos Que Está El Dueño Está La Wallet Del Dueño De Esta Trove Desen Cuenta Que El Menú De Liquidación No Está Activo Porque Están Bien Colateralizados Pero En La Línea Este Sería El Primero Que Si Llega A Subir El Rátio De Colateralización Este Sería El Primero En Que Yo Podría Liquidar Entonces Hay Gente Que Está Pendiente Aquí De Cuáles Troves Entran En Liquidación Y Las Liquidan Esto Con Que Objeto Con El Objeto De Tener Acceso A Ace Bar Mucho Más Económico Que El Precio Que Se Está En El Mercado O En Cualquier Dex Entonces Son Puras Utilidades Y Que Es Liquidar Una Trove Que Yo Le Pago La Si Vamos A Suponer Que El Ratio De Colateralizacion Bajó Y Que Se Activó Este Menú Yo Le Doy Click Aquí Pago La Deuda De Esta Wallet Y Me Quedo Con Los Ace Bar Y Los Obtengo A un Precio Menor Que El Precio Del Mercado Fácilmente Yo Podría Coger Mis Ace Bar Ir Y Venderlos Y Obtener Una Ganancia Instant Pero El Ace Bar Sumarle Más Ace Bar Abrir Otra Trough Y Obtener Más HCHF De Préstamo Y Poner Esto A Ciclar Las Veces Que Yo Quiera Yo Puedo Poner A Ciclar Hasta Once Veces La Cantidad De Ace Bar Que Yo Tenga En Mi Wallet Pero Siempre Y Cuando Yo Maneje Muy Claro El Ratio De Colateralizacion Y Me Cuide De La Salud De Mi Préstamo Ojo Que Esto Es Muy Importante Miren Por Ejemplo Este Préstamo Tiene Una Salud Formidable Si Todos Los Que Pasan De 300 Que Van A Seguir Aquí Tenemos De La 1 A La 10 Recuerden Que En Este Momento Tenemos Activas 35 Trops Quiero Que Vean Los Ratios De Colateralizacion De Todos Ellos Miren Más Del 300 Por Entonces Es Personas Documentación Leerla Entenderla Recuerden Que El Dinero No Da Con Tontos Ni Con Suertudos El Dinero Da Con Gente Que Entiende Lee Se Informa Se Capacita Pregunta Cuestiona Revisa Y Entiende Cómo Le Puede Sacar El Mayor Provecho A Su Inversión Y La Encuentra De Esta Manera Entonces Así Es Como Estas 35 Trops Nos Damos Cuenta Miren Las Últimas 430% ¿Cuándo Van a Liquidar Esa Trop Nunca Y Ese Es El Mejor Uso Que Usted Le Puede Dar A Sus Hbar En Este Momento Y Ya Lo Vamos A Seguir Viendo En La Presentación Entonces Método Cinco Posiciones De Liquidación Ya Lo Abordamos Sexto Arbitraje De Redención ¿Qué Es El Arbitraje De Redención Primero Tenemos Que Entender Que Es Un Canje Pues Es La Opción Que Ofrece El Protocolo Para Intercambiar HCHF Por HBAR Eso Es Un Canje O Un Swap O Un Intercambio El Mínimo Para Poder Solicitar Un Canje Es De 1800 HCHF Si Esto No Es Por Capricho Es Porque Se Ha Hecho El Cálculo Por Parte De Todo El Grupo De HLiquity Para Contratos Para Todo Lo Que Involucra A Nivel De Contratos Inteligentes De Programación De FIS De Todo Este Es El Cálculo Con El Que Se Determinó Que Es Mucho Más Eficiente El Protocolo De Ahí Para Arriba 1800 HCHF Que Sacan De La Deuda A La Persona Que Ocupa El Primer Puesto En La Trofe Que Es Lo Que Les Estaba Explicando Aquí Si Si Yo Cojo Al Primero Que Digamos Tuvo Un Ratio De Colateralización Más Bajo Aquí Se Activa Si Des En Cuenta Que Aquí Me Está Diciendo Que El Colateral Retio No Es Lo Suficientemente Bajo Por Ahora Por Eso Está Inactivo Están En Gris Si Esto Llega El Ratio De Colateralización Promedio Llega A Subir Y Esta Esta Queda Activa Esta Este Basurita Se Enciende Y Yo Puedo Pagar La Deuda De Esta Wallet Y Quedarme Con Esos HBAR Y Poderlos Usar Para Pedir Más Préstamos Con HCI HFI Y Volver A Ciclar Listo Esto Es Lo Que Nos Determina El Método 6 Que Es El Arbitraje De Redención Entonces Liquido La Deuda O Pago La Deuda De De Una TROF De Una Wallet No Me Importa De Quien Sea Simplemente Dio La Opción De Liquidación Pago La Deuda Me Quedo Con Esos HBAR Vuelvo Y Solicito Préstamo En HCHF Y Vuelvo A Ciclar Entonces Miren Lo Interesante Aquí Podemos Ver Esto Lo Encontramos Dentro De Yeco Terminal Recuerden Que Los Concentradores De Información Como Coin Market Cap Cobran Para Listar La Información De Un Token Ahora Que Estoy Dentro De Ace Liquity Hice El Proceso Y Cobran 5000 Dólares Por Listar Los Tokens Es Una Cantidad Que El Grupo De Ace Liquity Considero Excesivamente Exageradamente Costosa Pagar Solo Para Estar Publicado Ahí Y Es Un Dinero Que Mejor Se Conserva Para Las Futuras Recompensas A Todos Los Que Estamos Dentro Del Protocolo Entonces Eso Me Pareció Genial Del Grupo De Ace Liquity De La De La Compañía Swiss Coast Que No Mal Gastan El Dinero No Lo Están Desperdiciando Solo Por Estar Dentro De Coin Market Cap Si Aquí Lo Importante Es Que La Comunidad Sepa Cómo Acceder A La Información Y Por Eso En Este Video Les Comparto Que Dentro De Jeco Terminal Y De Coin Jeco Ya Está Si Usted Puede Ir A Coin Jeco Y Ahí Está Coloca HCHF Está El Franco Suizo Y Coloca HLQT Y Ahí Están Si Y No Nos Cobraron 5000 Dólares Como Coin Market Cap Que Me Parece Absurdo Y Abusivo Que Cobren Todo Eso Solo Por Listar Coin Market Cap Entra Coin Jeco Coloca HLQT Y Ahí Ya Está Este Es El Precio En Tiempo Real De HLQT Podemos Ver Que Ha Subido Un 12.5% Muy Buenas Noticias Y Está La Información Del Franco Suizo La Stable Coin Respaldada Por El Franco Suizo Llamada HCHF Ya La Encontramos Dentro De Coin Jeco Entonces Magníficas Noticias Para Se mueven Por Debajo De Todos Estos Grandes Portales Y Concentradores De Información Que Son Chupasangres Cobran Cantidades Absurdas Y Absorbitantes Solo Por Listar Un Token Ahí Entonces Miramos La Pool HLQT Contra HBAR Aquí Aparece Rapid HBAR Pero Es Por Temas Del Manejo De Jeco Terminal Pero Es HBAR Miren Lo Interesante De Esto La Altísima Correlación Que Tiene HLQT Con HBAR Es Lo Que Convierte A HLQT En Una Mina De Oro Y Se Los Voy A Ex Bar Ya Ha Tocado Pienso Yo Desde Mi Humilde Punto De Vista Su Valor Más Bajo Posible O Sea Más De Esto Es Muy Difícil Que Caiga Ya Entonces Como Dijo Monster Bone En La Película Zinc Lo Único Que Nos Queda Cuando Hemos Caído Tanto Es Que Más Para Abajo No Podemos Caer Lo Único Que Nos Queda Es Subir Y Aquí Es Donde Se Pone Interesante Tener Y Acumular HLQT Porque HLQT Puede Hacer Fácilmente 6x La Subida Pequeña Que Tenga HBAR O Sea Por Cada Subida Que Tenga Porcentaje De Subida Que Tenga HBAR Y Se Va A Amplificar 6x En HLQT Entonces Solo Imaginen Que HBAR Llega A su Máximo Histórico A su ATH Entonces Pongámoslo Aquí Para que Usted Se De Cuenta El Potencial Que Tenemos Con Tener Nuestros Tokens Nativos HLQT Quieticos Ahí En Stake Si Si Yo Pongo Aquí HBAR Y Miremos Su All Time High O ATH Que Es De 0.5 Si Miren 0.5 El Puntero El Máno Me Deja Llegar Bien Ahí Pero Es 0.5 Miren Un Poquito Más De 0.5 Si Entonces Tomen El Y Multiplíquenlo 6x Y Ahí Vamos A Ver El Potencial Que Tiene Mantener Nuestros HLQT No Se Desesperen No Los Vendan No Los Regale Por O Los Cambie Por Ace War Es El Peor Negocio Que Cuenta Tener HCHF En La Línea De Tiempo Ha Sido Muy Bueno 6.39% De Subida A Pesar De Las Condiciones De Mercado Tan Inmundas Que Hemos Tenido Entonces Desen Cuenta Que Si Vale La Pena HCHF Contra HLQT Démonos Cuenta Como Es El Comportamiento Si Entonces Mantener Sus HLQT En Stake Es La Mejor Decisión Que Usted Puede Tomar Y Seguimos Acá Con Lo Que Les Acabo De Mostrar HLQT Tiene Muchos Dirán Pero No Le Da Pena Mostrar Un 78% De Caída No Es Que Usted No Ha Entendido Que Todo El Mercado Ha Caído Y Todas Las Al Coins Han Caído Y Todas Caen Cuando Sube La Dominancia De Bitcoin Y Pero Aquí Lo Importante No Es Cuanto Hemos Caído Sino Si El Proyecto Tiene La Capacidad De Recuperarse Y En Una Subida Del Mercado Que Tiene Que Llegar En Algún Momento No Crean Que Eso Va A Ser Eterna Las Caídas Si Estas Caídas No Son Eternas Aquí Lo Importante Es Entender En Que Proyecto Nos Metimos Si Tiene Unos Fundamentales Serios Si Tiene La Capacidad Técnica De Subir Y Darnos Cuenta Que Esto Que Cayó Lo Tiene Que Subir En Algún Momento Si El Proyecto Es Serio Y Si El Proyecto Es Estable Y Si Tiene Tecnología Usabilidad Por Detrás Entonces Darnos Cuenta Que Cuando HLQT Empiece A Subir Cuando Suba HBAR Su Subida Va Ser Supremamente Amplificada Al Precio De HBAR Va A Ser Seis Veces Más O Menos Es Lo Que Tengo Calculado En Proporción A Lo Que Suba HBAR Va A Subir Más Y Eso Lo Podemos Ver Aquí Si Yo Pongo HBAR Y Aquí Pongo HLQT Para Que Usted Se De Cuenta De Lo Que Le Estoy Hablando Lo Pueda Ver En Palabras Y Usted En Hechos Perdón Y Usted Allá En Su Casa Lo Pueda Ver Si 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 Lo Colocamos En HBAR HLQT La Caída No Es Del 78% Punto 66 Sino Es De Un 60% Pero Cuando HBAR Empiece A Subir La Proporción De Subida De HLQT Va A Ser De 5 A 6 X Ahí Se Los Dejo Para Que Usted Lo Mire Entonces Sigamos Con La Presentación Para No Perder Nos Acá Ya Me Perdí Esta Es La Gráfica De HCHF Des En Cuenta Que Si Solo Hubiéramos Dejado Nuestros HBAR En La TROF Y Sacamos HCHF Y Lo Ponemos En Stake Miren La Utilidad Que Estaríamos Teniendo Entonces Des En Cuenta Que Muchas Veces Por Desconocimiento Por Falta De Información Por Ignorancia No Usamos De La Mejor Manera Un Protocolo Para Sacarle Provecho Y No Estamos Sacándole Provecho Porque La Cantidad De HBAR Que Hay En El Mercado Es Brutal ¿Dónde ¿Dónde Están Todos Están Tenedores Que No Le Están Sacando Provecho A Sus HBAR Usando A Ace Liquity Esa 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 Miren Esto Si Usted Deja Sus HBAR En Stake En El Stake Nativo Dentro De La Hashpack Está Obteniendo Solo Un 2.5 Por De Recompensas Ya Y aquí Lo ven En Mi Wallet Yo Tengo En El Nodo De IBM Un Pequeño Staking Para Probar Esto Siempre Lo Tiene Uno Que Hacer Para Entender Cómo Funcionan Las Cosas Y Aquí Me Está Mostrando Las Recompensas Diarias Esto Es Irrisorio Un 2.5 Por Entonces Ahora Les hice Esta Pequeña Gráfica Para Que Usted Muchas Veces Una Imagen Habla Más Que Mil Palabras Y Los Números Son Contundentes Quiero Invitarlo A Que Se Haga Esta Pregunta ¿Cuál Es El Mejor Lugar Para Tener Mis HBAR Trabajando Para Mí Entonces Hice Esta Pequeña Tabla En La Cual Les Muestro Aquí Un Monto De 20.000 HBAR Si Usted Coge Sus 20.000 HBAR Y Los Pone En El Staking Nativo Dentro De La HASHPAC Va A Recibir Un 2.5 Por Ciento De APR Lo Cual Quiere Decir Que Va A Recibir 5 HBAR En Un Año Si Usted Toma Los Mismos 20.000 HBAR Se Va A HLiquity Abre Una Trof Saca Sus HCHF Los Pone En Stake Está Utilizando El APR Del 100.4 104.67 Miren que aquí si tenía el valor Debió cambiar cuando estaba haciendo la edición Y no me di cuenta 104.67% de APR anual Lo cual le va a generar 209.34 HBAR En donde quiere seguir manteniendo sus HBAR Esa es la gran pregunta que le hago a usted Usuario Inversor Que tiene unos HBAR allá Sin hacer nada Sin trabajar Póngalos a trabajar Recuerden que la inteligencia financiera Es hacer que el dinero Trabaje para mí En lugar de que yo Trabaje por el dinero Entonces hágase ya en su casa Esta pregunta Y Dese cuenta que Nada Hay muy poca gente Solo 35 Trofs Esto quiere decir que Solo hay 35 personas Que están entendiendo esto Por eso quise hacer este video Para que esto se viralice Y que entre toda la comunidad Salga la gente A poner a trabajar sus HBAR Los números no mienten Miren lo interesante de esto Tomar 100.000 HBAR Obtengo un préstamo de 1870 HCHF La reserva de liquidación me cuesta 20 HCHF El fee del préstamo es tanto Deuda total 1882 El ratio Con el que puedo Colateralizar mi deuda Es del 280% Estaría perfecto Ahora miren esta perla Que es lo más importante Que es lo que yo quiero Que usted se lleve para su casa Si HBAR hace un 2X La deuda que yo tengo De estos HCHF Se reduce a la mitad O sea que Debiendo 935 HCHF Pero si HBAR Hace un 4X En el próximo Bullrun Que tiene que pasar Si o si No sabemos cuándo Pero que pasa Pasa Si HBAR hace un 4X Mi deuda se pagó sola Entiendan el potencial De esto Que es lo que Muy poca gente Está viendo Por eso Sentí la urgencia Y la necesidad De hacer este video Lo más claro posible Y sé que me voy largo Digamos 45 minutos Pero esto es oro puro Para el que se tomó El tiempo De verlo Miren ahora Lo interesante Aquí yo puedo Como desafortunadamente HLiquity No lo toman Todos los portales Quise mostrarles Una proporción Más o menos Para que se den Una idea De SouserSwap Contra HBAR Que más o menos Tienen una proporción Parecida Miren lo que puede Subir SouserSwap Si llega Al máximo Histórico De HBAR Aquí dice Este portal Me permite mostrar Que pasaría Con este token Si llega Al ATH De este token Si Básicamente Para que ustedes No se confunda Mostrar el precio Que tendría A Si tuviera La capitalización Bursátil De B Este es A Y este es B Entonces ¿Qué pasaría Con HLQT Si llegara A la capitalización Bursátil De HBAR Sería la locura Si esto es lo que pasa Con Sous Que subiría 215X Ahora imagínense Cuánto podría Subir HLQT Entonces Les dejo Esa perla Para que la piensen Ya para terminar Mis conclusiones Finales Hacer Staking Nativo De HBAR No es rentable Porque solo va a obtener Un 2.5% Ya lo habíamos dicho Si bien La relación mínima De la garantía Es de 110 Durante el funcionamiento La sugerencia Es que Ponga Que su Ratio colateral Sea superior De 250 O de 200 Como mínimo Para que su TROF No vaya a ser Liquidada Las ganancias Con el fondo De estabilidad Podemos Nosotros ganar Esto ya lo expliqué Pero Básicamente Esas son las conclusiones Finales Para que usted No se pierda A medida que se Liquidan las TROF Con índices De garantía Bajos Del HCHF Depositado Se utiliza Para pagar Las deudas Y los usuarios Reciben HBAR Del índice De garantía Liquidado Como recompensa Esto crea una forma De obtener ganancias De la estabilidad Del sistema Las recompensas De los tokens HLQT Que cada uno De nosotros Recibimos Al depositar HCHF HCHF En el fondo De la estabilidad O hacer Staking De HLQT Es la mejor Manera De utilizar Nuestros HLQTs Apalancamiento Las oportunidades De apalancamiento Con HLiquity O HLiquity Que permiten A los usuarios Pedir prestado HCHF En función De su valor De HBAR Pero con un mayor Riesgo De liquidación Esto es importantísimo Que lo tengamos En cuenta Podemos Ciclar Hasta 11 veces Nuestra garantía Siempre y cuando Mantengamos Un ratio Colateral Superior a 250% Para no ser liquidados ¿Listo? HLQT No se encuentra En exchange Centralizados El hecho De que HLQT Este ligado Únicamente Al precio De HBAR Constituye Una oportunidad De mejora Inmejorable Valga la redundancia Porque su Revalorización O devaluación Está ligada Al rendimiento Del precio De HBAR Esta es una Gran ventaja Por lo que No hay necesidad De intercambiar Nuestros HLQT Por HBAR Solo holdearlos Es la mejor Forma de usarlos Cuando suba El precio De HBAR HLQT Va a subir Diametralmente Ténganlo Por seguro Cuando HBAR Está subiendo De precio Aunque se produzcan Ventas De HLQT De los que No están Entendiendo Esto Estas Hacen Que el precio De HLQT Contra el dólar Suba Imaginen Lo que les decía Hace un momento Cuando HBAR Suba su ATH HLQT Va a ser Fácilmente Un 6X Si confías En HEDERA Y en HBAR Deberías Confiar En HLQT Si Ya lo hemos Explicado Varias veces En el video Se revalorizará También Si es holdeado Entonces Sumado a las Recompensas Del protocolo Lo que más Vale la pena Hacer es Mantener El stake HLQT Comparado Con el stake Nativo De HBAR El rendimiento Actual De HLQT Dentro El protocolo HLQT Es muy Superior Esto Sumado Al muy Bajo Nivel De riesgo Y Más Aún En Un Mercado Alcista Que Empujará El precio De HBAR Hasta Su ATH Y Los resultados Van a Ser Inmejorables HBAR Se En Mínimos Históricos Es Muy Poco Probable Que Caiga Más Del Nivel Actual Lo cual Redunda En Menos Riesgo De Liquidación De Una TROF Entonces Si usted Abre Una TROF Hoy Va a Tener Menos Riesgo De Liquidación De Los Que Abrieron Las 35 TROF Que Están Activas Ya Porque El riesgo De que HBAR Caiga Más Del Nivel Al Que Está Es Muy Poco Probable Sin embargo Uno Toma Precauciones Y Mantiene Un Colátero Al Ratio De 250 Y Ya Se Está Asegurando Con La Salud De Su Préstamo Y Sáquele Aprovecho A Esto Entonces Miren Lo Interesante El Riesgo De Liquidación De Una TROF Y Esto Constituye Una Enorma Oportunidad Porque Si ACEBAR Sube 2X La Deuda Que Asumiste Por El Préstamo De Tu TROF Se Reduce A La Mitad Si ACEBAR Hace Un 4X Tu Lo Único Que Tenemos Por Delante Es Un Potencial Puro Al 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 Con Esto Termino Y Me Despido Es Perdóneme La Extensión Pero Quería Que Esto Fuera Lo Más Claro Posible Les Muestro Las También Les Muestro Les Dejo Los Enlaces En La Descripción De Gecko Terminal Para Que Usted Vaya Allá Puede Verlo Recuerde Que Dentro De Gecko Terminal Y Coin Gecko Usted Puede Ver Toda La Información Que Acabamos De Ver En Este Video Entonces Con Esto Me Despido Nos Vemos En La Siguiente Entrega Un Feliz Día Para Todos